En la onda digital entre relatos sin fin, con emisoras y chucky voces que saben brillar Cuando escuché su toro el mundo se paralizó, en el muy muño rutinario sueco me atrapó El beba y del asfalto sus palabras me detuvieron, preguntaron por un tema, le dije su mal No cuenta nada, me queda de pasada, bueno, no era cierto pero ellos no lo notaban Quería conocer todo de este podcast, decirle que en mi vida nunca oí algo tan fascinante Quería contarle que en mis sueños se aparece y a veces puedo sentirlo que luego se desvanece Javi Podcast, el eco del mar, Koemi, Zorati, Yu, que el ritmo marca Desde Javi Fagos, historias a volar, Javi Podcast, nos vamos a encontrar Pobrecito Kyo, parece integrante de One Direction, no manches Ahorita Kyo no, si me desgraciaron al niño con el cabello Sigue fuerte pero no, ahorita está mejor, ahorita está mejor, cada vez está más chido Algún día los voy a juntar a todos La otra vez quedé mal yo, si es cierto, la otra vez quedé mal yo Si, por cierto Hoy vamos a tener una invitada espectacular, de las mejores que vamos a tener en esta vida Imagínate, hace sus cosplays hermano, es gamer, es este de, no hombre, está en todos lados de esta mujer Yo no entiendo, te respeto mucho porque, wow, o sea, te veo en Twitch, te veo aquí en TikTok, te veo haciendo cosplays Te veo en todos lados y es como de, wow, esta mujer es increíble, la verdad La admiro y es un honor y un gusto tenerte aquí y es un gusto para mí De poder ser uno de los que te entreviste hoy día Bueno, yo me acuerdo, cuando estabas en adivinanza Para adivinar el cosplay yo dije, el príncipe suco, te quedaba nada de darle Sí, de hecho fuiste el primerito que se acercó Pero no, ni siquiera leí tu comentario porque dije O sea, sí, sí vi que pusiste el príncipe suco Pero no hice ningún comentario porque casi le atinaba Y si yo sí, sí un comentario lo iban a adivinar tan, muy pronto Entonces fue como, muy pronto, déjalo Es que vi la armadura y dije, esto se me hace conocida Dije, mmm, suco Digo, bajo amenazas amigos Nos amenazó, eh, la neta, nos teníamos cerrados en el baño Hola, Jordi Pero bueno, vas para ellos No les creas, lombitos, siempre dicen que los trato mal Pero ellos son los que me van a tratar La verdad No sé, tengo que deducirlo todavía No sé a quién creerle Te lo voy a deducir, yo te lo aprueba O tienes que aprender en el proceso Con el miedo, entre comillas, que te quede mal Y que no tengas como que ahorita ese momento de rehacerlo ¿Crees que es mucho mejor hacer eso que comprar ya un cosplay? Ya hecho, ya hecho Para mí, sí, porque yo siempre he sido de que me gusta Que las cosas que tengo sean personalizadas O más, pues sí, estén como a mi medida Y si yo quiero hacer un cosplay es porque Pues quiero que cuando lo vean Digan, no manches, está bien chingón eso Entonces Cuando, por ejemplo, la bata Que fue la que compré de acá Sí, me quedó gigante Gigante, gigante Y no había forma de que yo le pudiera meter Gigante, gigante Que me motiva también mucho a hacer este tipo Hay cosas Las cosas siempre resultan Tienen que resultar O sea, no hay un No, no va a resultar Voy a echarlo a perder todo Va a fracasar No, eso nunca pasa con la mente Es como, por ejemplo, en el de Azula Ayer que hice el cosito negro que va abajo ¿Qué hice el cosito negro? Ay, corté la tela mal Y me quedó súper chiquitito Y fue como No, no tengo la tela Yo quería terminarlo Pero lo saqué Entonces fue como A ver, tranquilízate Y ya estaba así Subiendo mi tela Pensando cómo hacerlo Entonces Eso me llena mucho Porque cuando lo veo Es como Ay, ya, bueno Yo sabía que lo podía hacer Y guau Y pues sí Entonces, en mi caso Sí, yo prefiero hacerlos Aunque me lleve tiempo Aunque me estrese Aunque Porque aprendo En cada En cada este En cada tropiezo Por así llamarlo Y ya Niña, el hombre Entonces yo me llamo así En blombito En blombito Aparte me ha tocado partidas Donde ahora A mí me toca flamearlos Bien Y esa misma ¿Qué hace? Es horrible Es horrible O sea Porque cuando te toca A ti cargar la partida O te echan el hate A ti Por cargar la partida Y no dejas Este de farm O algo así O te funan Porque no ayudas Es como de Estoy haciendo Todos Y es horrible La verdad O sea League of Legends No entiendo No entiendo Cómo tiene una comunidad Tan tóxica Pero que hay un chingo De gente que lo juega Pero un montón Un montón de gente Que lo juega Así que pues ¿Quién es tu main? Blombito ¿Quién es tu main Del League of Legends? Aparte cuando yo empecé a jugar Pues fui Obviamente de soporte Entonces súmale ¿No? Que el de soporte Pinche soporte No me guardé Pinche soporte Vete a hacer un sándwich Vete a la cocina Mejor vete a lavar tu ropa Así Ese tipo de comentario Oye Por hecho ahorita Que está Lumi Perdón Que nos interrumpa Los tres Nada más para felicitarla Porque si nos acaba De graduar Se nos graduó Lumi Sí Se nos graduó Lumi Bailó hermoso Sí Yo también Sí la vi Sí la vi bailar Victoria ya lo sé Todo A quien crees que engañas Él es lo que tú Lo voy a subir Literal Heral Heral Víctor Gracias Víctor Sí Oye pues muy bien Tú Deberías de hacer Tictoks así Es que si te queda Igualito Igualito Algún día Es que Fíjense que Me da miedo Por la comunidad De League of Legends Nada les gusta También Ni a mi comunidad Le gustan las cosas O sea Este Cante Haz de cuenta que Ya me voy a desahogar aquí Ya me desahogé Pero bueno Perdónme de lo meto Pero para que me entiendas Cómo está el asunto Pues ya ves que yo Habrá los de Bacubo Tú sabrás que la comunidad De Boku no Hero Es muy tóxica En la actualidad En especial Por los chipeos Yo hice Un video De De cual No me acuerdo Ni qué canciones De Shakira Pero es la de Me besaste esa noche Como si fuera El último día De tu boca No me acuerdo Cómo se llama ¿Puede esa canción? Esa canción A mí me encanta Taraka Taraka Mi novia De Boku no Hero La amo Me encanta Me seduce esa mujer Y Este Yo puse una aclaración En la Descripción del video Así como una aclaración No es por fomentar El cachaco Pero a mí me encanta Uraraka Y qué mejor Cantándole como bajo ¿No? Ok Entonces Yo para mí dije Ok La gente va a entender Que no es Pero conmigo Es lo que hay Acuéstate y suda Si te gusta bien Y si no Pues qué chingón Vete Nadie te quiere No me voy a poner triste Por una visita más Una visita menos ¿Sabes? O por un like más Un like menos Total Si a mí me gusta Y a la gente Que me apoya O que le llega Le gusta Qué chingón Si no te gusta Pues ya vete ¿Sabes? A ver Sí La verdad Sí Es un poquito Como triste Ese tema Que a fuerza Quieren que sea perfecto Entonces mejor Pues grabo Más bien corto Un pedazo Del anime Y lo subo Y ya Se acabó Se acabó No para que digan Que si me aparezco Pero pues no Es una No sé Simplemente como que Esos comentarios X O sea Y si quieres Como no Qué mal plan No O sea X Ya Si quieres Dejar tu Y tu comentario Tu granito Malo A algún video Así Pues Estupendo Pero Fíjate que no Porque Eso Si quieres o no Es el que da vistas Yo me he dado cuenta Porque Al principio Yo les decía Borrábamos los comentarios ¿No? Yo les decía Se vayan a ofender Y yo Primero les contestaba O en algún momento Ara Y los muchachos También iban Como a decirles De cosas Y los agredían Y Tú no tienes el talento Para hacer lo que las Bien agresivas Bien violentas Bien tóxicas Estas Pero Está bien Pero en algún momento Me lo tomé con humor ¿Sabes? Y dije Les voy a contestar Porque empecé a ver Que al yo contestarles Empezamos a tener Como más flujo Y más vistas Y más comentarios Y más likes Y empezó a ver Como que funcionaba Y dije Ah Lo voy a tomar con humor Con ese humor Entonces sí De repente Digo dos o tres cosas Que a los muchachos Les molestan Porque luego sí Soy muy manchado Ha habido veces También depende De lo que les diga ¿No? El otro día Un chavo Le pone Pusimos un Algo de Auronplay Pero lo puso Esta Coe ¿Cuál es el video Que hizo? Creo que de Rivers Y le dijo Que lo había hecho Muy mal Y le puse yo Y le digo Bueno Por lo menos Ella lo intenta Le digo Tú sigues en tu pueblo Escondido Viviendo con tu mamá A los 40 años Y me pone Es que arruinaron Mi infancia Pero te lo juro Que ya me la puso así Y si lees el comentario Hasta dije Ay este niño Ya se puso a llorar Aquí enfrente de todos Que no contesta Y sigue con su vida Sabes Pero también hay otra gente Que les duele Les duele ese tipo de comentarios Les los desmotiva Como de bro De estar haciendo bien esto Lo estaría haciendo mal Le estará gustando a la gente O que Eso es lo que pasa Con el tema del hate Pero Hay veces donde ese hate Te motiva a ser mejor Y luego cuando Cuando esa persona Que se tiró hate Te ve Y ves lo mucho Que has crecido Dice Wow Soy fan ahora Soy fan ahora De hecho Ese día me salvaste Y te la debo Y la verdad es que No pensaba como decirte Pero quiero ser honesto contigo Esa vez Me salvaste Porque una invitada No se había cancelado De último minuto Y dijimos El manager se tiene que rifar Y ese día ves que te anduve Bueno anduve buscando Y tú dijiste Sí, sí, sí Y yo dije Ay, súper buena onda Solo que ves que Si ya tuvimos problemas de audio Por eso no subí el capítulo Por eso no pude subir el capítulo Pero este sale Porque sale Y así con todos los problemas Pero este sale Porque sale Entonces Sí Por eso te digo No pues para Yo encantaba de estar aquí Con ustedes La verdad es que Pues estás La tica también Son muy nutritivas Yo aprendo mucho De ustedes Y pues ya tienen No te vas a saber Las de Mulan Si eres mochu ¿Cómo era? ¿Qué? 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 Claro Estoy de bolsillo Para su conveniencia Si viniera en tamaño normal Tu vaca moriría de miedo Échate claro Veño Está bien Échale Mira cuántos likes Una crack Una crack La crack La crack ¡Ara! ¡Wow! ¡Qué bonito! Y aparte creo que esa canción Te queda Porque las que cantan Esa canción Sí tienen demasiado vibrato También Entonces te queda Que entenderán lo que es virtud Hombres fuertes De acción Serán hoy ¿Viste una vez? Otra ventaja De ser mujer Que puedes estilearte O cambiar tu estilo De muchas formas Y puedes cambiar Tu físico también Yo defiendo a Yuki Yo defiendo a Yuki Ventajas de ser hombre No quedes embarazado Ah sí También Hijo de tu madre Yo De mi parte Quiero decir Que fue un honor Un placer Un gusto Un todo Tener a alguien Tan talentosa Increíble Como Blumito La verdad Un gusto Siempre me paso Por sus directos Y le dono O le comento O lo que caiga Y la verdad Y la verdad es que Le agradezco Ya sabemos que eras Y ya sabemos que eras Muy increíble Y de por si Eras increíble Ahorita Y eres más Y la verdad Y la verdad es que eras Y la verdad es que eras Muchísimas gracias Que no se les olvide De ir a seguir a las redes De Blumito Abunda el talento En esta señorita También que no se les olvide Seguir a dar al manager A su servilleta En Instagram Es gratis Y como siempre les digo Siempre se puede cambiar De opinión Así que Bueno chat también Gracias a Nachito A los que estuvieron acá Sin pedos Sin nada De verdad Aguantarnos Hasta la 1.20 Que en Argentina Y en Chile Ya son más de las 3 de la mañana De verdad Gracias Se los agradezco muchísimo Recuerden chavos Que los sueños No se persiguen solos Si te caes Levántate De modo que te quedes Y tirado como pendejo Y recuerda Que el arco iris Siempre tiene un final A menos de que tú Solo quieras dar Mi nombre es Yuki Parte de Javier A los estudios Estudios Y está aquí Blombito Flavia Blombito Es la invitada de hoy Y pues A ver que más Se puede hacer con ella Pues nada chavos Recuerden Que me lo todo Burning Down Y pues ya nos vemos En un próximo directo Aquí no puedo Cuperar mi canción Pero bueno Imagínensela Chau de la tarde Si va a tomar Si va a tomar Si va a tomar Si va a tomar Javi Podcast Una ola en el mar Coemis, Horacio y Juche Rico Marca Desde el estudio Historias a volar Javi Podcast Nos vamos a encontrar Chau de la tarde 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 Gracias.